Acaba de comprar un nuevo televisor Sony de 55 pulgadas en 3D por 1150 dólares. El valor del televisor disminuye en 155 dólares por año. ¿Cuánto tiempo antes de que la televisión valga la mitad de su valor original? Se nos dice que redondeemos a la décima más cercana según sea necesario. Necesitamos escribir y ecuaciones que modelen el valor de televisión. Dejemos que la variable V sea igual al valor de la televisión. Y T igual tiempo en años. Y por lo tanto, el valor V es igual a el precio de compra o valor inicial de 1150. Y luego, debido a que disminuye en 155 dólares por año, tendríamos menos 155 veces de entonces el valor, V es igual a precio de compra inicial menos 155 dólares veces el número de años. Así que ahora para determinar cuánto tiempo antes el televisor vale la mitad de su valor original, necesitamos establecer el valor V igual a la mitad del valor original, y luego resolverte la mitad del valor original será, la mitad de 1150 o 1150 dividido por 2. Reemplacemos V con 1150 dividido por 2, y luego resolvamos por T. 1150 dividido entre 2 es igual a 575. Entonces tenemos 575 igual a 1150 menos 155 T. Y ahora para resolver T, necesitamos aislar el término T, así que para el siguiente paso restemos 1150 en ambos lados. Simplificando a la izquierda, 575 menos 1150 es negativo 575 es igual a la derecha, 1150 menos 1150 es cero. Dejándonos con 155 toneladas negativos a la derecha. Y ahora para resolver T dividimos ambos lados entre 155 negativos. Simplificando a la derecha primero, este cociente es 1, una vez que este tenemos T igual a negativo 575 dividido por negativo 155. Que si redondeamos a un decimal del valor posicional de las décimas, es aproximadamente 3.7. Entonces T es aproximadamente 3.7, lo que significa que tomará aproximadamente 3.7 años para que el televisor valga la mitad de su valor original. Espero que hayas encontrado esto útil.